Presidente de la Comuna, señor Secretario de Cultura, los demás miembros que nos acompañan, los amigos de la Federación Santa Fecina de Natación, el señor que ha hecho la carrera más linda del mundo, señor Micosi, señores periodistas, señores, señores, hoy el Club Libertad le da la bienvenida, aquí estamos todos hoy por la gran satisfacción que nos ha dado Romina, por eso quiero que hoy pasen una linda noche y realmente que a Romina a través tener 60 kilómetros en el agua, así que ustedes pregunten en todo, dentro de ese trayecto habrá tenido muchos pensamientos, pero el pensamiento era llegar y ahí estamos y la felicitamos porque ha llegado. Gracias y que pasen una muy buena noche. Buenas noches a todos. En nombre de la Subcomisión de Natación del Club Atlético Libertad, al igual que el Presidente de la institución, quiero darles la bienvenida y las gracias por la presencia, a esta convocatoria, por la conmemoración de este evento que para nosotros es muy importante, dado lo histórico del acontecimiento, y queremos que, como bien dijo nuestro Presidente, puedan hacerle preguntas a quien hoy es nuestra estrella y no quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer la presencia y la colaboración de nuestro Presidente Comunal y de todas las autoridades integrantes de la Comisión, como al resto de las personas, instituciones y empresas que han colaborado en carácter de sponsor de nuestra nadadora en la pasada edición de la Maratón Santa Fe Coronda. Dicho esto, agradecerles nuevamente y que, como lo dijo también nuestro Presidente, podamos disfrutar y tomar conocimiento de algunas anécdotas que nos pueda contar Romina. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y efectivamente, desde el Gobierno Comunal apoyamos estos eventos, apoyamos el esfuerzo individual en lo deportivo y, por supuesto, que nos sentimos orgullosos de que Romina haya participado de esta maratón, como bien lo dijo Julián, la maratón más linda del mundo. Cuando hablamos de que Romina, si bien se dice él de Libertad, se dice Libertad de San Jerónimo Norte, o sea, no solo está poniendo en lo manto el nombre del club, sino también el nombre de nuestra localidad. Y para nosotros eso realmente es un orgullo y, sinceramente, estamos agradecidos de que participe en este evento, de que cómo lo ha hecho. Y, precisamente, como ella es la protagonista, nosotros no queremos quitarle protagonismo y simplemente hacer este agradecimiento público. Buenas noches a todos. La verdad que, desde el lugar de la Presidencia de la Federación, es un orgullo tener deportistas santafesinos. Es nuestra función promover el deporte, promover la alegría más grande, no solamente que sea santafesina, exactamente acá de Libertad, de la cual hace muchos años que ya prácticamente soy parte de este club, he venido a muchos eventos, he visto crecer la natación desde hace muchos años, pasar muchos presidentes del club. También esto se lleva a cabo gracias a la labor, obviamente, de los clubes, de los entrenadores, de los nadadores. Si nosotros no fomentamos que haya nadadores, obviamente no va a haber entrenadores, los clubes no funcionan. Y mucho más de los padres. Tenemos que tener claro que esto se puede llevar adelante gracias a la familia que acompaña, a los sponsors. Y en particular, ya que es la carrera más linda del mundo y doy fe de eso después de muchos años, Marcelo no solamente es organizador, o sea, miembro del comité organizador, el director exactamente del evento, sino también es el presidente de la Asociación Santa Fecina de Aguas Abierta, afiliada a nuestra federación, como lo es acá el Club Libertad. Esto lo quiero comentar, porque un poquito para que entiendan cómo se maneja una federación que tiene afiliados de clubes, asociaciones. Él pertenece a la ASA y a la MAR, que es la asociación de la Maratón Río Coronda, del cual ahí es miembro del comité y de la ASA es su presidente. Esto lo aclaro porque trabajando en conjunto, los clubes, las asociaciones, se puede llevar adelante, en este caso, la Maratón, pero también otras partes de la natación de aguas abiertas, como son los circuitos locales, que luego van a los internacionales, porque Romina no llegó hoy a estar en una carrera internacional sin haber pasado antes por lo que es la pileta, por lo que es las aguas abiertas locales. Entonces eso es un esfuerzo y esto lo quiero dejar bien claro.